La paz será mejor, la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Denuncia por mil voces de combate, se sorandirán. Canción de libertad, con decisión, la paz se adverterá. Y ahora sea el pueblo que se alza en la lucha, con voces gigantes, gritando adelante. ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 La paz que está forjando la unidad, el norte azul se movilizará. Y acercará a diente mineral, al norte central. Unidos en la lucha y el trabajo irá, la patria cumplirá. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Y acercará a diente mineral, al norte central. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! La justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, que estaba aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.